Mientras en mi anterior video abarqué la historia de México a través de sus banderas, comenzando desde la etapa de la declaración de independencia hasta la creación de su más reciente pabellón, en esta ocasión me complace hablar acerca de la historia del lábaro patrio de su vecino del sur, Guatemala, un país con el cual comparte una parte fundamental de su historia, al estar estrechamente relacionados en su fundación y que progresivamente fue formando sus fronteras como las conocemos hoy en día. La bandera actual de Guatemala cumple en este año su aniversario número 150, exactamente el día 17 de agosto, el cual es también su día nacional. Detrás de sus colores hay una gran historia marcada por el constante enfrentamiento ideológico de los dirigentes nacionales, mismos que han impedido a Guatemala explotar todo su potencial. Además de la bandera, los símbolos patrios de esta nación son el escudo de armas y su lema libre, crezca, fecundo. ¿Cómo se llegó a formar este pabellón? ¿Conoces todos los secretos detrás de sus elementos? Acompáñame a descubrirlo. La proporción oficial de la bandera es de 8 por 5, correspondiendo a su longitud y altura respectivamente. Se fragmenta en tres franjas verticales de igual proporción, la primera y tercera de color azul cielo, mientras la franja central es de color blanco. Esta sucesión de colores tiene dos significados aceptados por igual, el primero de ellos refiriendo al color blanco como el país de Guatemala, mientras las franjas celestes simbolizan los océanos Pacífico y Atlántico que recubren las costas de la nación. El segundo significado asignado refiere al color blanco con los valores de la pureza, fe, obediencia, firmeza e integridad, mientras el azul representa la fortaleza, lealtad, justicia y el cielo que recubre al país. En la franja blanca, posicionado justo en el centro de esta, podemos visibilizar el escudo nacional compuesto por dos espadas y dos rifles cruzados, dentro de una corona de laurel conformada por dos ramas. Sobre las armas reposa un pergamino que lleva la leyenda Libertad 15 de septiembre de 1821, y en la parte superior de este se posa un quetzal verde de larga cola. Las espadas en el escudo simbolizan la justicia y soberanía guatemalteca, y los rifles hacen alusión al modelo vigente durante la instauración del escudo nacional en 1871. El pergamino inmortaliza la fecha en la cual fue declarada oficialmente la independencia centroamericana, mientras el quetzal representa la libertad, siendo este a su vez su ave nacional, así como el nombre que lleva la actual divisa de Guatemala. El color azul es el representativo no solo en el pabellón nacional de Guatemala, sino en la mayor parte de las banderas centroamericanas, inclusive siendo el color exclusivo en la bandera de su vecino Honduras. Sin embargo, ¿sabías que esto no siempre fue así? ¿Cuáles otros colores han acompañado al ábaropatrio guatemalteco? Bajo el dominio de la corona española, el territorio actual de Centroamérica estaba conformado por una sola entidad conocida como la Capitanía General de Guatemala, perteneciente al Virreinato de Nueva España, la cual abarcó desde el actual estado mexicano de Chiapas hasta la frontera entre Costa Rica y Panamá, este último perteneciente al Virreinato de Nueva Granada en Sudamérica. Los levantamientos en la provincia de Guatemala tuvieron una especial notoriedad, los primeros realizados entre 1810 y 1813, siendo sofocados rápidamente por las fuerzas del capitán José de Bustamante y Guerra. Especial notoriedad tuvo el alzamiento realizado en 1820 por el líder indígena quiche Anastasio Tzul entre los meses de julio y agosto del mismo año, gestionando un autogobierno en el departamento de Totonicapán que duró 29 días y es recordado como uno de los levantamientos indígenas más exitosos en Centroamérica. El 24 de febrero del año 1821, el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide y Vicente de Guerrero habían conseguido repelear a las fuerzas españolas, firmando el plan de Iguala y consumando así la independencia de la Nueva España, dando paso al primer imperio mexicano. Al no estar debidamente delimitadas las fronteras de la provincia de Chiapas, los pobladores de esta última región se fueron adhiriendo a la independencia de México, muchos debatiendo su pertenencia a dicha nación, si debía adherirse a la provincia de Guatemala o si debía permanecer como una provincia independiente, por lo cual el 8 de septiembre de 1821 se notifica a la provincia de Guatemala la independencia de Chiapas. Gabino Gainza, jefe político superior guatemalteco, se reunió con políticos, arzobispos, diputados y militares, con el afán de llevar a cabo algo aclamado por toda la población centroamericana, la independencia de la Capitanía General de Guatemala. Fue así como el 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia de manera pacífica y posteriormente se muestra un deseo mutuo de adición al primer imperio mexicano tanto por parte de Agustín I de México como por los conservadores en las provincias centroamericanas. Es así que en 1822 se consolida la unificación de ambas regiones luego de someterse a votación y con ello llegó también la primera bandera. Muy similar a la actual bandera de México, el pabellón del primer imperio mexicano se compone de tres franjas simétricas verticales con el verde, blanco y rojo como colores principales. Centrado en la franja blanca se muestra el escudo nacional, compuesto por un águila coronada posada en un nopal espinoso, este erigido sobre el valle de Texcoco, haciendo alusión al mito sobre la fundación desde Nostitlán. Tanto la duración del primer imperio mexicano como la unión de Centroamérica a México serían efímeras, pues luego de constantes conflictos internos entre liberales y conservadores, una aguda crisis económica y una mala gestión por parte de Agustín Iturbide, la frágil unión cesó. En su lugar México se transformó en una república federalista, mientras que la antigua Capitanía General de Guatemala, con excepción del estado de Chiapas quienes decidieron seguir unificados con México, decidieron formar las Provincias Unidas del Centro de América el 1 de julio de 1823 con José Matías Delgado, de origen salvadoreño, como primer presidente. Las fronteras con Chiapas serían definidas adecuadamente hasta finales del siglo XIX, dejando solo la región del Soconusco como un terreno neutral hasta entonces. La naciente provincia contó con su propia bandera y escudo. Inspirada en los colores empleados para el pabellón de las contemporáneas Provincias Unidas del Río de la Plata, la bandera contó con tres franjas horizontales, dos de color azul celeste y la central color blanco, en la cual se muestra el escudo de armas nacional. Consiste en un triángulo equilátero, que posee en su interior cinco volcanes verdes y sobre los cuales se erige un asta con el gorro frigio esparciendo destellos de luz debajo de un arco iris. Por fuera del triángulo, un mar baña la base de este y la composición se encierra en un contorno circular azul, con el lema Provincias Unidas del Centro de América, grabado en letras doradas. Los volcanes representan la unión y fraternidad de los estados que la componen, mientras el triángulo simboliza la hermandad e igualdad de los pueblos. Una vez instaurados los símbolos patrios por el primer triunvirato de Centroamérica, se establece la primera constitución federal en el año 1824, y con ello la provincia cambia de nombre oficialmente a República Federal de Centroamérica, siendo el conservador Manuel José de Arce y el Fagoaga su primer presidente sucediendo al segundo triunvirato. Con el cambio de nombre vino de igual manera un cambio en el pabellón nacional. La estructura y colores de la bandera no sufrieron ninguna modificación. Sin embargo, la forma del escudo de armas al centro de la bandera pasó de tener una forma circular a una forma ovalada color amarillo, con el lema República Federal de Centroamérica en letras negras. Sobre el escudo se agregó un moño color azul cielo, por el cual caen dos ramas de laurel, rodeando la parte superior del óvalo. El estado de Guatemala, de igual manera, adoptó su propia bandera y su propio escudo en 1825, independiente de los establecidos en la República Federal. La bandera fue utilizada sin el escudo nacional hasta 1839 y constó de tres franjas horizontales, la superior e inferior de color azul rey y la central de color blanco. El escudo está fijo sobre una grande aljaba, cuya extremidad superior aparece sobre el círculo con las flechas azules y blancas colocadas en ella. El escudo está apoyado en una porción de tierra junto a varios trofeos, entre ellos la bandera que designa los colores del pabellón nacional. De los anillos de la parte superior de la aljaba y descansando sobre el escudo circular, penden dos cuernos de la abundancia. De la inferior suben dos palmas que cierran el círculo y una flecha y un arco cruzan la base y el triángulo que está en el centro del escudo. En torno del círculo se lee en letras de oro Estado de Guatemala en la Federación del Centro. Algo que marcó a la República Federal de Centroamérica fue la incapacidad de sus dirigentes para crear una división de poderes apta para su estado, ya que al formar la Constitución Federal de 1824 se tomó como base, además de la Constitución de Cádiz de 1812, la establecida en Estados Unidos, incompatible con la idiosincrasia de la región y las formas de gobiernos locales. Los conservadores, en los cuales tuvo especial jurisdicción el clan Aicinena, estaban estrechamente relacionados con la iglesia, los latifundistas y dueños de empresas que buscaron mantener muchos de los privilegios gozados en la época colonial, por lo cual buscaron impedir las reformas y leyes de corte liberal propuestas por la oposición, más cercanos con la idea de la unificación, la república y el trato con las potencias de la época, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Durante la presidencia del conservador Manuel José de Arce y Faguaga en la república, persistió un constante sabotaje al poder del estado guatemalteco, llevado por el liberal Juan Barrundia, el cual terminó sucumbiendo ante presuntas acusaciones de conspiración, dejando el puesto libre para Mariano de Aicinena y Piñol, quien se convirtió en presidente del estado. Después de ello, los conservadores intentaron derrocar al gobierno liberal de Honduras, enfrentándose a las fuerzas encabezadas por el hondureño Francisco Morazán, lo cual terminaría desencadenando la guerra civil centroamericana en 1827. El punto de inflexión se dio en la batalla de la Trinidad en El Salvador, en la cual las tropas de Morazán resultaron victoriosas y que marcaría el ascenso del liberal tras una serie de victorias en la región, convirtiéndose en el presidente de la república federal en 1829, luego de derrocar a los conservadores. El gobierno de Francisco Morazán implementó leyes y reformas que fomentaron la libertad religiosa, libertad de expresión, se crearon numerosas carreteras y escuelas y se incentivó la inmigración y el libre mercado. Del mismo modo, la iglesia perdería mucho de su poder con la abolición del diezmo, la confiscación de los bienes eclesiásticos y la expulsión de arzobispos y frailes acusados de oponerse a la independencia. Sin embargo, esta prosperidad duró muy poco, pues el país contaba con gastos que superaron por mucho los recursos disponibles. Sumado a los constantes conflictos de interés, llevó a una nueva guerra civil en 1837, en la cual los conservadores culpan al gobierno guatemalteco de Mariano Galvez de propiciar una epidemia de cólera en la región al contaminar las aguas pluviales. El conflicto derivó en la separación de Los Altos, la región occidental de Guatemala, como un estado independiente llevada a cabo el 5 de junio de 1838. El estado de Los Altos tuvo una bandera muy similar a la de Guatemala, solo diferenciada por su franja horizontal inferior que fue de color rojo. Su escudo de armas consistió en un volcán al fondo, con un árbol y un quetzalán frente, sobre una porción de pasto verde en la cual descansa un arco y flechas en su funda. Finalmente, en 1838, comienza la separación de los estados de la República Federal de Centroamérica, siendo Nicaragua el primero en hacerlo el 30 de abril del mismo año, y Guatemala el último el 17 de abril de 1839. Francisco Morazán terminaría siendo jefe de estado de El Salvador y posteriormente fue exiliado de Centroamérica luego de un intento de este último por revivir la unión, cediendo ante los conservadores comandados por Rafael Carrera. Carrera además fue el encargado de reincorporar el estado de Los Altos a Guatemala en 1840 y asumiría el poder de la nación en 1844, la que desde un año antes había realizado cambios en sus símbolos patrios. La estructura de la bandera no sufrió modificación alguna, conservando sus tres franjas horizontales con sus colores azul y blanco. El escudo de armas conservó los cinco volcanes en los que se erigió por encima un sol, esto dentro de un círculo en el que se lee el lema Guatemala en el Centroamérica junto a la fecha de la declaración de independencia. La aljaba pasó a tener un color rojo y por los lados del escudo sobresalen dos ramas de olivo color verde. Con esta bandera el estado pasó a ser oficialmente una república el 21 de marzo de 1847, siendo Rafael Carrera su primer presidente y dando inicio al periodo conocido como el gobierno conservador de los 30 años, en el cual Carrera se mantuvo en el poder directa e indirectamente, gobernando como presidente o teniendo control con gobiernos conservadores títere mientras se exiliaba del país por constantes revueltas liberales. Como en los periodos previos, se vivió una gran desestabilidad en la región luego de que el gobierno fuese aprobando reformas conservadoras, retornando el poder perdido de la iglesia y del clan Aisinena con el acercamiento a la Santa Sede y provocando el exilio de varios liberales a El Salvador. Pese a que gran parte de las fuerzas de carrera fue en su gran mayoría constituida por los indígenas y nativos con los que mantenía una relación muy unida, Guatemala brindó apoyo a las tropas mexicanas durante la guerra de las castas en la región de Yucatán, conflicto bélico derivado del descuido del gobierno a la población nativa maya de la zona. Del mismo modo, muchas de las tierras de Guatemala fueron otorgadas a colonos belgas con el afán de crear una población que brinde apoyo al gobierno con las ganancias por comercio y extracción. Sin embargo, este proyecto fue infructuoso y la colonia no se llevó a cabo. Durante 1851, la bandera de Guatemala fue modificada por el presidente conservador Mariano Paredes, agregando los colores rojo y amarillo a las franjas horizontales azules. El escudo conservó la corona de olivo, así como su forma regular, con una modificación en el color de la aljaba que pasó a ser café claro, y el contorno del escudo color amarillo. En su interior la cantidad de volcanes se redujo a tres y el sol es acompañado por un cielo y un océano. Los colores de la bandera se hacen presentes dentro del escudo, detrás de la declaración de independencia. Ese mismo año, las fuerzas de Rafael Carrera y Mariano Paredes se enfrentaron a la coalición liberal de Honduras y El Salvador en la batalla de la arada, la cual tenía como finalidad acabar con las tensiones de la región al derrocar al gobierno conservador guatemalteco. El resultado fue la victoria definitiva de Carrera, quien consiguió convertirse en presidente vitalicio pocos años después, y que a su vez logró instaurar un gobierno conservador en Honduras, así como el retiro de la presidencia y de la política del presidente liberal salvadoreño Doroteo Vasconcelos. Sin embargo, las divisiones y enemistades cesaron temporalmente una vez que comenzó la Guerra Nacional de Nicaragua en 1856. El filibustero William Walker, de origen estadounidense, llegó a Nicaragua para tomar el poder y así iniciar una política expansionista en la región. Es así como las naciones centroamericanas se alían para, en 1857, lograr la expulsión de las fuerzas de Walker y la subsecuente restauración del gobierno nacional nicaragüense. El estadounidense sería fusilado posteriormente en 1860 en la ciudad de Trujillo, en Honduras. Para 1858, el gobierno de Guatemala cambió significativamente los símbolos patrios de la nación, con una bandera ligeramente más alargada y con siete franjas horizontales, siendo de afuera hacia adentro de color azul, blanco, rojo y amarillo. El sol en esta ocasión se localiza por fuera del escudo de armas, dejando en su interior dos bloques, el superior con una serie de franjas verticales color azul y plata y la inferior con tres volcanes sobre un paisaje con cielo azul. A los costados del escudo se despliegan cuatro banderas con los colores nacionales, anudadas por la parte inferior y con una corona de laurel y encinos sobre dichos pabellones. Finalmente, sobre las banderas se enlaza una cinta blanca, con una leyenda de la República de Guatemala en latín. Durante este periodo, se buscó finalmente definir la frontera de Guatemala con Belice, país vecino. Belice fue ocupado por los españoles desde la conquista de las Américas, sin embargo, fue un territorio pobremente explorado y habitado, provocando que piratas ingleses se establecieran en la zona para extraer recursos y comerciarlos. Los ingleses poco a poco fueron ganando autonomía sobre el territorio, incluso consiguiendo el reconocimiento de México una vez acaecida la independencia del dominio español. Fue en 1859 cuando se firma el Tratado Huique Aicinena, en el cual Guatemala reconoce la soberanía de Belice, siempre que Reino Unido construye una carretera en Ciudad de Guatemala hasta el Atlántico, pasando sobre el territorio de Belice. Debido a la pobre habilidad para negociar por parte de Carrera, la ambigüedad del tratado y a la indiferencia del Reino Unido, la carretera jamás fue construida, por lo cual las reclamaciones de Guatemala sobre casi la mitad del territorio actual de Belice continúan hasta el día de hoy, llevando el caso a la Corte Internacional de la Haya. Rafael Carrera continuaría gobernando hasta su muerte en 1865, el cual fue sucedido por el gobierno provisional de Pedro de Aicinena y posteriormente de Vicente Serna y Serna. Este último le dio continuidad a las reformas conservadoras creadas por Carrera, como el diezmo obligatorio y el cultivo de café. Sin embargo, el dominio conservador llegaría a su fin en 1871, año en el que las fuerzas liberales, con apoyo de armamento mexicano, consiguieron tomar el poder de Guatemala y derrocar al gobierno conservador de Serna. Miguel García Granado se hizo presidente de Guatemala, sucedido por Justo Rufino Barrios en 1873, el cual consiguió instalar las reformas liberales previamente autorizadas, como la libertad de culto, laicismo, libertad de prensa, libre mercado, así como la reducción del poder de la iglesia católica y la expulsión de opositores a las reformas previamente mencionadas. Con el gobierno liberal se establecieron los símbolos patrios que perduran hasta la actualidad. El escudo de armas oficializado en 1871 fue ligeramente diferente al actual, si bien cuenta con los mismos elementos, estos son estilizados de forma más caricaturesca y se mantuvo vigente hasta el año 1968. La bandera actual representa un sentido de identidad nacional desarrollado tras años de búsqueda de autosuficiencia, autogestión, representación y de la unión tanto del pueblo criollo como de los indígenas nativos, sin alusión alguna al dominio español como en antiguas banderas y sin la persecución de antiguos regímenes, respetando siempre la herencia cultural de españoles, criollos, mestizos y nativos que dieron y dan origen al pueblo guatemalteco que busca su propio lugar en el mundo. La historia no se detuvo con el surgimiento de los actuales símbolos patrios ni con el surgimiento de los poderes liberales, pues luego de muchos abusos a las poblaciones más vulnerables perpetrados tanto por los gobiernos liberales como los conservadores, el país ha pasado por mucha inestabilidad política, económica y social. Sin embargo, eso no se contrapone al esfuerzo individual de cada ciudadano, los cuales sostienen un gran país del que se espera supere dichas adversidades próximamente. Muchas gracias a todos por mirar este video, esta fue la historia de la actual bandera de Guatemala así como de todas sus encarnaciones que ha tenido desde su formación desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se despide de ustedes y van de Bandera Apatriada. ¡Gracias!